Interesantes primeros días de competencia ha tenido la delegación del Maule en el Nacional Sub-14 de los Juegos Deportivos Escolares, que desde el 2 hasta el 16 de septiembre se realizará en la región del Bio Bio. La comitiva del Maule ha logrado cosechar cinco medallas y la clasificación de por lo menos una deportista a la final sudamericana, que se realizará en Chile en el mes de diciembre, que tendrá como gran particularidad que utilizará la infraestructura que dejará el legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Estamos tremendamente satisfechos, felices, por haber asistido a esta hermosa ceremonia de inauguración de los Juegos Nacionales Escolares aquí en la región del Bio Bio. Así que felicitar a los organizadores, felicitar a las autoridades presentes y para alegría nuestra como región del Maule hemos iniciado de muy buena forma porque ya hemos conseguido tres medallas de natación, oro, plata y bronce. Hasta ahora, la ganadora de la medalla de oro de la natación fue Catalina Gutiérrez Acuña en la prueba de los 400 metros libres, con la cual ganó boletos al sudamericano escolar. Además, Javier Guiluz, que fue segundo, e Ignacio Cepeda tercero respectivamente en la prueba de los 400 metros libres. Por su parte, Álvaro Parada también logró una medalla de tercer lugar en la prueba de los 100 metros a espalda, con signar que en las próximas semanas se podría confirmar la participación de otro maulino en la instancia internacional. Hemos conseguido también una medalla en atendismo y hemos clasificado ya a una persona para que pueda participar en los Juegos Sudamericanos de Diciembre en Santiago. Así que como región, muy satisfecho, mil respetos para nuestros deportistas, nuestros entrenadores, para sus colegios, para sus familias y también un reconocimiento a todo el equipo del IND, del Maule, que hace posible la organización para que nosotros estemos presentes. A su vez, en el ciclismo que se desarrolló en la comuna de Arauco, Trinidad Reyes se colgó la medalla de tercer lugar en la gran fondo del ciclismo ruta. Muy bien, porque al fin se logró la meta en realidad y es un logro muy importante para mí porque es el más grande de todos. Oye, ¿cómo fue la preparación? ¿Cómo jugaste también los meses previos a este? No, muy difícil porque una rutina muy agotadora, levantarse temprano para entrenar, después venir a entrenar en la tarde, entonces muy agotador. Hoy todavía se tiene que confirmar, pero con esto debería ir a representar a Chile en el sudamericano. ¿Cómo te tomas eso y cómo lo ves? No, muy bien, porque toda mi familia me ha apoyado, entonces eso es algo que valoro mucho. Son 10 las disciplinas en competencia, entre las que se encuentran el ajedrez, que cerró su participación en la séptima posición. El jurado que después de años se volvió a la competencia y en los próximos días se sumarán las disciplinas de palomano, voleibol, básquetbol varones, básquetbol y voleibol damas se encuentran disputando puestos secundarios. ¡Suscríbete al canal!